¿Qué pasa, tío? Qué buena cara traes, tío. Ya, tío, es que han subido el IVA. Hostia, igual eso no es motivo para estar alegre. ¿Cómo que no, tío? ¿No ves que gracias a este aumento de nuestra contribución a Moral Estado va a tener más dinero para invertir? Va a mejorar nuestra calidad de vida. Yo no creo que el plan de esa gente sea eso, ¿eh? O sea, tendrán un plan, pero no creo que sea ese. ¿No? No. Puede ser, ¿eh? Igual es que me está haciendo efecto el medicamento. ¿El medicamento? Sí, el subnormalizante. ¿Subnormalizante? Subnormalizante. Subnormalizante. Nos esperan unos años complicados. No está el país en su mejor momento. Podemos ir a la calle, manifestarnos, hacer revoluciones... Pero ¿y cuándo llega el frío? Escúchenme, la única solución es subnormalizarse. Tomen una cucharada de subnormalizante al día. Pruébenlo y me cuentan. A ver si no va todo mejor. El subnormalizante básicamente lo que va a hacer es volverte idiota. De forma que las reacciones a las noticias ya no serán como antes. Desde el pasado día 1 de septiembre ya se efectiva la subida del IVA de un 18 a un 21%. ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, jajaja! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, 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 ja! Puede el cucharadote, ¿no? Hay que controlarlo. Cucharadita pequeña. ¡Así se hace! ¿Y cuánto cuesta? Espera, hay más ejemplos. Ya hemos visto qué ocurre si tomamos una cucharada de subnormalizante. Pero ¿qué ocurre si rociamos a alguien con subnormalizante y además le damos un arma? Pero si le vas a volver idiota no le des un arma. Espera, a ver... Vámonos, vámonos. Eso es lo que ocurre. ¿Pero qué pretendía dándole un arma? No lo sé. ¡Hostia puta! Espera, ¿hay más ejemplos? No quiero ver más ejemplos yo. Vamos a ver, anda. Hemos llenado esta piscina de subnormalizante. No, 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 basta, por favor. Es que esto era algo sobre el IVA. Espera, a ver... ¿Qué pasará si metemos a este hombre en ella? Pues qué va a pasar, hijo de puta. Hay un tesoro ahí dentro. ¡Para mí! Lo que suponíamos. A llamar a la policía. ¿Entonces quieres saber cuánto cuesta el subnormalizante? No, tío, no quiero saber nada del subnormalizante. Pero ayuda a superar lo del IVA. Que ha matado a una persona que... Que vaya a llamar a la policía, tío. Bueno, pues el subnormalizante cuesta 29,90. Cuando vayáis a la farmacia a comprarlo, os lo darán a probar. No lo probéis. Porque entonces se aprovecharán de que ya estáis subnormalizados para pediros 80 euros por el bote, ¿eh? Suerte con el IVA. No, no lo haga. No. 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 Hay un tesoro ahí dentro. ¡Hijo de puta! ¡Mami!